Vamos a ver Santiago, usted me dijo que me iba a mostrar sus cultivos, ¿sí? Ya le dio pena, vamos a ver pues, mira Santiago y ahí hacen pan Ese horno lo utilizan para hacer pan artesanal Vamos a ver los cultivos pues, vamos Santiago, venga cuénteme que es lo que hay por aquí Uy, por ahí se oye la música, ¿sí? ¿Quién se...? Vaya por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, nos está diciendo alguien de que Este, sin salir aquí en el video, pero que don Ismael Bueno, nos está diciendo que Ismael, hermano de Gilberto, tiene aquí sus cultivos Y podemos observar que aquí tenemos plantas de tomate Vaya cuando ya estén los tomates, primero Dios, niño Cuando ya estén los tomates voy a venir a dar un video que ya está el cultivo, ¿verdad? ¿Sí? Y si se maduran antes de la fecha y me avisa Por ahí se oye la música, yo creo que es nuestro amigo Gilberto Que está cantando ¿Ves? Y él echaron abono Santiago Entonces, bienvenidos al video Gracias porque siempre nos apoyan en estar ahí Dando sus likes, comentando Contarles que nuevamente nos... Bueno, me hago presente en la vivienda de nuestro amigo Ismael De su hermano Gilberto y de don Avelino, ¿verdad? Quienes ya anteriormente los hemos tenido en un video acá en el canal Y aquí con nosotros Santiago Que me anda mostrando que ahí tienen ya sus cultivos ¿Ve? Se van a ahorrar dinero ¿No ve que cuando estas parritas ya tengan sus tomates Ya no van a tener que ir al mercado a comprar, ¿verdad? ¿Le gustan los tomates a usted? ¿Sí? Mándenme un saludo para la gente bonita que lo va a ver ¿Saludos a todos? Díganle Saludos a todos Eso, me llega esa sonrisa Vamos Santiago No está Ismael, dice Santiago Que Ismael anda en sus quehaceres ¿El que hay unos chiles? ¿Hace aquellos? Sí, cabalba Aquí entonces desde el otro sector de la vivienda Vamos a llegar a donde está Gilberto Vamos a platicar con él Y también hay, ¿cómo se llama este jardín? Gemelas, digamos Esto huele rico, ¿va? Sí Yo creí que se va a ir el sonidito Hoy, música de los temerarios hay ahí, dije yo ¿Cómo estás, Gilberto? Bien, gracias a Dios ¿Y usted qué tal? Aquí, alegre de venir a compartir con usted No, pues yo me alegro que usted haya venido también por aquí Y mire qué bueno que lo hay en un momento Sí No, pues sigo con mi sueño de aprender a tocar la guitarra Porque es la única división que tenga con el canto Y la música quiero servirle a Dios cuando yo pueda tocar en la guitarra Ese es el sueño que yo tengo Primero Dios que Dios me va a conceder este deseo Porque para Dios nada es imposible Aparta, ajá, sí, continúe Entonces, si Dios me ha dado el privilegio de querer aprender Es porque Él sabe lo que va a hacer conmigo Yo me siento feliz de la vida estar aquí Y ahí paso ensayando con esta guitarra Y ojalá primero Dios un día se me haga realidad este sueño Qué bueno Dios lo puede utilizar como un verdadero instrumento Para que usted pueda Para Dios nada es imposible Porque recordemos la historia del apóstol Pablo Él a pesar de que un día fue un perseguidor de la iglesia Pero un día también Dios lo hizo cambiar Y le sirvió con mucho amor Y ganó muchas almas para el reino de Dios Muy bien Entonces, y si Dios hizo que se convirtiera a Pablo Y le sirviera en el evangelio También un día yo le voy a servir con la música y el canto al Señor Ese es mi sueño que yo tengo Muy bien, Gilberto Yo me siento contento con que usted haya venido a visitarme Y les mando un saludo a los que van a ver este video Yo estoy agradecido con lo que han hecho por mí Entonces, y muchas gracias Dios que les bendiga y les multiplique muchas bendiciones Sí, y vengo nuevamente por algo Está bien Importante Sí, está bien Le cuento que un amigo que está allá por el estado de Maryland, Estados Unidos Que lo conoció a usted a través del video pasado Sí Le manda 50 dólares Bueno, pues Entonces, a José José Martínez Que está allá por, repito, está allá por el estado de Maryland, Estados Unidos Este, le envía 50 dólares Y antes de que usted nos cante, yo ya nos quiero entregar Bueno, pues, serán bienvenidos porque usted sabe de que Vaya, vamos a ver Sí José Martínez, aquí Encantadísimo de llegar hasta donde está Gilberto Y entregar aquí sus 50 dólares Bueno, pues muchísimas gracias Mostrémosla de la cámara Y gracias a José Martínez Yo tengo estos 50 dólares en mis manos Que me van a servir de mucha ayuda Porque así como Dios ha tocado el corazón de este hombre Aunque yo no lo conozco Pero Dios le va a multiplicar las bendiciones Y sé que un día los vamos a conocer Él se llama José Martínez Yo soy Gilberto Castro Martínez Tal vez no somos de los mismos Pero llevan el mismo apellido Es cierto, va Que llevan el mismo apellido Sí Bueno Ahí los agradecimientos de nuestro amigo Muchas gracias Y gracias a usted también Bendiciones para usted Y gracias por haber venido Ahí me saluda la familia Y todos los que van a ver este video Pues que reciban un saludo también Y bendiciones de parte de nuestro señor Muchas gracias Contarle que no están conmigo Mis hijas en este caso Ni mi esposa Sí Debido a que se nos molestó un poquitito el carro Pero ya está ahorita Estamos buscando la manera como darle una reparadita Sí, está bien Para continuar entonces Amigos suscriptores En el próximo video prometo Estará toda mi gente Para poder aquí estar frente a la pantalla Sí, toma Entonces Gilberto Este día le entregamos Sus 50 dólares Gracias a nuestro amigo José Martínez Gracias a José Martínez Que se une para Dios le bendiga Y le multiplique Muchas bendiciones más en sus piernas Y en su vida también Que bendiga a todas sus familias Y a todos los que van a ver este video Muchas bendiciones para ellos también Y le vamos a cantar, ¿verdad? Le vamos a cantar En que sea un pedacito En que un cantito Porque Yo no puedo muy bien tocar la guitarra Pero Vamos a cantarle En que sea un pedacito Por algo iniciamos Dijo aquel día Vaya muy bien Entonces Vamos a cantar Una alabanza Que es Del buen samaritano Vamos pues Entonces dice Mesa que nos hizo Clavado en una cruz Murió por mí Ahí está Ahí está El samaritano se llama Así se llama el cantito Muchas gracias Gilberto Gracias a usted Que nos ha cantado Algo bonito ahí Y ¿Qué día Este Gilberto va a misa O a celebración? Bueno aquí nos reunimos Los tercer martes de cada mes El día que vienen a hacer la misa Pero aquí todos los domingos Hay celebración en la iglesia también Un saludo ahí verdad Para toda la Feligresía católica De esta zona Yo estuve en el grupo juvenil Tres años Comencé en el 2016 Y salimos en el 2018 Nosotros los reuníamos Los días sábados ahí Entonces Y Veníamos como unas diez personas Del grupo juvenil Pero luego Como se vino esto de la pandemia Y La directora del grupo de casos Ya nos quedamos Que ya no siguió nadie en el grupo No porque Teníamos bien bonito el grupo Ah muy bien Sí Pero que bueno Gilberto Que sigue siempre con ese deseo De servir a Dios Ojalá primero Dios Que un día de esto Se me haga una realidad Sí No hay que Siempre hay que estar Este Mantenerse ahí Sí Con ese deseo Sí Entonces Hoy si Gilberto Nos ha cantado con su instrumento Ya tiene Sus cuerdas Verdad que el día dijo Que le hacía falta una cuerda Ya la conseguimos nuevamente Y aquí pasamos ensayando Con esta guitarra Qué bueno Gilberto Este Antes de despedir O nos quiere cantar algo más No quizás en otra ocasión será Muy bien Entonces Que puedo mover mis deditos Puedo tocar esta guitarra Y gracias a Dios Yo me siento feliz por eso Muy bien Porque siquiera puedo hablar Para pedir la comidita Pedir agüita Cuando necesito Muy bien Entonces Ahí están mis sobrinitos Que ellos son los que me ayudan A mí en todo eso Qué bueno Yo por eso le doy Gracias a Dios Porque Dios Entonces Gracias a Santiago Que con él Inicie casi el video Allá mostrando sus matas De De Que De Tomate Entonces Gracias a usted Gilberto Que me Da el El tiempo Para poder compartir con usted Nos vamos a despedir Gilberto Quiero que me le haga una invitación A la gente Que se siga suscribiendo Ahí a mi canal Jeremia Hernández Bueno pues Espero de que mucha gente Se siga suscribiendo Al canal de este amigo Que se llama Jeremia Hernández Y que los que vean este video Pues Se sientan felices De que Aunque no los conozca Pero somos amigos Porque Cuando una gente Le pone aprecio a uno Es porque siente amor Por aquella persona Entonces Yo me siento contento De que este hombre Haya venido Y a este amigo También le agradezco De haberle mandado Los 50 dólares Muchas gracias Muy bien Dios bendiga De una manera Verdad Grandemente A nuestro amigo José Martínez Ya que Desde allá Verdad Desde lo que ellos van Allí Obteniendo Con su trabajo Ha decidido compartir Con nuestro amigo Gilberto Muchas gracias En nombre de los encargados Acá en su canal Jeremia Hernández Estamos contentísimos Invitarles a que nos dejen Ahí sus comentarios Que nos dejen Sus likes Y A que nos sigan Nos sigan apoyando En ver nuestros videos Así es que Nos quedamos hasta ahí Y Nos vemos al ratito Salud pues En Ex Amos Ven Amos Gracias por ver el video.